Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres tíos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios, oh, por siempre, Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Y eres orgánico Y eres nouro, con so fará Son orgánico este Y eres orgánico este Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir Que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres fino Eres asombroso para mí Porque levantas tus manos y ahí no estás Señor, tú eres grande Solo 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 tú eres grande Y eres el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar ¿Quién es el que puede ser? El mar callar En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda a calmar ¿Quién es el que puede ser? Él es el hombre que tuvo poder Cuando tú eres grande Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén. Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos vosotros Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos vos amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos vos amor Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos vos amor Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos En su amor confiamos Hay descanso en Él Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inadoctable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre En tus brazos En tus brazos Cada miedo y temor Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar A confiar cuando mi fe Es maya Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inadoctable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inadoctable es Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase Por el valle De la sombra en muerte Ya no tengo Tú Yo confío Tú no estás conmigo Y si caigo O me pierdo Vienes a buscarme No me olvidas No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inadoctable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre Tu amor inadoctable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Te persigo Vierta Te persigo Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Aquí estás, salando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aquí estás, sobrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoramos Jesús Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada De madrugada De madrugada Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sostenido Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido De madrugada Yo me acercaré a ti Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra El poder Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Es que tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me das Porés Mi sacerdote Mi amor Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Mi alma está abegada a ti Que mi amor Mi alma está abegada a ti Me ha sostenido Which tu diestra Me lo ha sostenido Gracias a Dios Porque en su diesta te ha sostenido Gracias a Dios Tú, Rey Salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó La cruz habla de amor Y como el Salvador Vio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel Fiel Sin darte nada El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Y salvación al mundo Y salvación al mundo Y el Señor Es maravillado Hoy vengo a adorar El Santo lugar Abriste la puerta, me puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar La cruz habla de cómo el Salvador Yo jodo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz habla de cómo el Salvador Yo jodo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tu vida dio Loving 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 Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedo en vos Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirar Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Jesús Si todo es nada comparado con lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Jesús 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 Te deseo Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Más cada día Jesús Oh 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 Cuánto deseo verte Cara a cara quiero verte Jesús Más y a la vida, más y a la vida Y tu deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas De rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Padre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Es grande, tu fidelidad, incomparable es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Es grande, tu fidelidad, grande es tu fidelidad, incomparable es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. David llamó a Siva y le preguntó, hay alguien de la casa de Saúl, quien yo puedo ayudar. Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonathan, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siva le respondió, existe uno mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor. Donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños Señor, lugar de favor. David pregunta a Siva, háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, Señor. Señor, se llama Bebibosé, mas él no puede andar. Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y le ha decido, sé, que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras. Lo que era tuyo te devolveré, voy a destruir. Lo que la vida te robó, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le daba valor. Hasta vivir en la casa del rey, hasta comer en la mesa del rey. Hasta vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Una diosa no deba tu pasada. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey. Vas a comer en la mesa del rey. Vas a vestir las ropas del rey. Vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. La miseria nunca más conocerás. Una diosa no deba tu pasada. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que él quiere decirte. El rey te mandó a llamar. Todos los que el enemigo se robó hoy. Él te lo devuelve el ciento por uno. El rey te mandó a llamar. 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 Oración Oración Es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en Sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de denunciar Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Tierra baja para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesito Entender Lo que Dios está Hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él desciende a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Estás llorando alaba Alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba Alaba No importa alaba 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 Él escúchala Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba 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 Alaban Alaban Alaba 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 Canta ya el niño y alaba 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 Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se le más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se le más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se le más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venla para que crezcas tú Y cada día se le más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Hey, hey Yo quiero groans Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Quebranta mi vida Te dominó And si Señor Te hizo coming De a ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo amarte por siempre Voy a amarte por siempre Yo quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Es un amor para siempre Por siempre Por siempre Por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Mi corazón Si Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Adoración Te anhelo Te necesito Yo te amo Te amo Más que a mi ser Más Más que a mi ser 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 Me necesita Tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado. Amado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor. Precioso Jesús, mi Redentor. Precioso Jesús, mi Redentor. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor. ¿ amado Señor, señor? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde ¿Dónde Amor? Amor Amor Dios y amor 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 Yo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, Señor. Mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida, en adoración. Yo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, Señor. Yo ante ti, mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida, en adoración. Yo, me rindo ante ti. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. ¡Suscríbete al canal! Y no me quiero conformar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Con mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar. Lléname, lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar. Necesito llenarme, que tu presencia llenarme, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, lléname de ti. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, lléname de ti, mi Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. Eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alamaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres tú Señor, eres tu Señor Eres tú Señor, eres todo poderoso ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anhela de su compañía Andela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios Sí, Señor Sí, Señor Celebraremos en tu casa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me llamaste, sin duda, me escogiste a mí, por mi nombre, me llamaste. Dame, bebé, de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte, me haces fuerte. Como eres, soy yo ahora aquí. Mis temores desvanecen. Dame, bebé, de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh, 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 oh. No, no, no Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta a darte esta canción Levanta tus manos y díselo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias por ver el video. Te cantamos en ti, Señor. Te damos las gracias. Cántelo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Gracias, mi Señor, Jesús. Oh, Cordero Santo. Digno y molado. Gracias. Gracias, Señor, Jesús. Digno y molado. No hay nadie como tú, Señor, que no hay. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Dale un fuerte aplauso, dale gloria Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Hemos escuchado Nuestros padres han contado Y has sido fiel En huellas hemos visto Destellos de tu hijo En cada ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás Nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás Nuestro guía Brilla Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Habla si sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos No temeremos No creemos Según no Desmayaremos Nuestra fuerza Eres tú No dudaremos No sabemos En tu nombre Cantaremos Les Mais Como tú Jesús Oh En un cielo está escrito Como que es infinito Podemos ver Cada paso que damos Tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro día Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No, no temeremos No creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, lo sabemos Sin tu nombre cantaremos Nadie es como tú Jesús Seguiremos escuchando Seguiremos escuchando Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Habla si sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nada es como tú, Jesús Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Ahora si sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nada es como tú, Jesús No dudaremos, en tu nombre cantaremos No dudaremos, en tu nombre cantaremos Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí En la intimidad En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Junto a ti Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu verdad Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con miión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Toma ese momento Toma ese momento Dios de pactos Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Por tu gracia estoy Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Es un Dios de pactos Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz Empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de gloria Es un Dios de gloria Oh mi hermano Tenemos el privilegio De estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami En adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria Aquí Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Que guardas tus promesas Cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Dios de pactos 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 que grande Dios de pacto que tenemos No hay mejor lugar Mi Cristo donde yo pueda habitar En tu presencia mi Dios me rindo Es donde quiero estar Te doy mi ser En mi vida tú eres Rey Te amaré Y cada día cantaré Grande y poderoso Vencedor Dios del universo Redentor Tú eres Dios Mi Salvador Cristo Señor No hay mejor lugar Mi Cristo donde yo pueda habitar En tu presencia mi Dios me rindo Es donde quiero estar Te doy mi ser En mi vida tú eres Rey Te amaré Te amaré Y cada día cantaré Grande y poderoso Grande y poderoso Vencedor Dios del universo Redentor Tú eres Dios Cristo Señor Grande y poderoso Grande y poderoso Vencedor Vencedor Dios del universo Redentor 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 Tú eres Dios Todo lo que soy Todo lo que soy A tu obra en mí Te doy mi ser En mi vida tú eres Rey Te amaré Te amaré Y cada día cantaré Te doy mi ser En mi vida tú eres Rey Te amaré Y cada día cantaré Y cada día cantaré Grande y poderoso Vencedor Vencedor Dios del universo Redentor Redentor Tú eres Dios Mi salvador Cristo Señor Cristo Señor Grande y poderoso Vencedor 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 Dios del universo Redentor Redentor Tú eres Dios Mi salvador Cristo Señor Cristo Señor Cristo Señor Te daré mi amor Y todo lo que soy A tu obra en mí Mi vida te la doy Te daré mi amor Y todo lo que soy A tu obra en mí Don de Dios A tu obra en mí No sabes más ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar el bloque no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida. Huye al que curó toda mi herida y en mi oída coseché lo que merecía y desvanecido en mi dolor en algún momento él me encontró Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo, lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo, lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo, lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo diez menores y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Gracias. 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 Gracias.